Hoy en Videomundo, un robot logra resolver el cubo de Rubik en menos de un segundo. Un accidente ocurrido en Kazajistán fue capturado en video. Y las apariencias engañan la abuela con más sabor en el mundo. Un accidente en una intersección vial en la provincia de Kostanay, en Kazajistán, quedó capturado en video. Tres transeúntes se esperan encima del andén para cruzar la vía cuando, de repente, un automóvil los atropella. Dos de ellos lograron escapar sin lesiones. El tercero fue arrollado, pero según informes iniciales, fue llevado al hospital y logró sobrevivir, aunque con heridas graves. Un robot consiguió resolver el cubo de Rubik en menos de un segundo, lo que supone un nuevo récord mundial. El robot escanea primero cada cara de un cubo desordenado con ayuda de una webcam y posteriormente emplea un algoritmo para desarrollar una solución que aplica a gran velocidad con unas pinzas. El tiempo total empleado por el robot no incluye el tiempo que toma para hacer la exploración inicial del cubo. Y en las apariencias que engañan en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, una abuela demuestra cómo a pesar de los años, no ha perdido el sabor a la hora de bailar. Y en las apariencias que engañan en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, un diploma sin mejor. ABER ANY LOS P ABER NADISO ABER NADISO ABER NADISO ABER NADISO ABER NADISO ABER NADISO CC por Antarctica Films Argentina